Seguimos con la voz espectacular del maestro Carlos Palomino y Don Cristor y la clave internacional de la cumbia, Ayokilce Solo tú lo quieres, ah Yo tengo que tener ya, pa' que tú te quiero aprender No te pareces a ti, pero te quiero curar, porque te voy a amar Un día no te iré, porque no lo puedo vivir, pero te quiero ir Si no me pides de ti, no te voy a perder Señores le dicen, poco justa Señores le dicen, poco justa Señores le dicen, poco justa Señores le dicen, que volverán A vos, que vení a tener calcadú Señores le dicen, que llorarán Porque tú te van a ojo, si eres tu mujer Sé que llorarán, sé que volverán A vos, que vení a tener calcadú Sé que llorarán, sé que llorarán Sé que llorarán, sé que sufrirás Cuando te enteres que otro ocupa tu lugar Buenas 66 Ese es Daniel Romeri, comando segundo Para Producciones del Enice ¡Buenos ojo! Señores le dicen, que llorarán ¡Vay! ¡Buenos ojo! Yo tengo que entender ya, pa' que se me te la voy a presentar No te parece así, pero te puedo mirar, mejor que te voy a mirar Un día yo te voy, porque conozco de mi verdad Pero también yo te voy, porque conozco de mi verdad Y no te perdoné ¡Ey! Se me lo verás, se me volverás A tu seré, lloré, 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 lloré Sé que llorarás, sé que llorarás Porque tú no lo tienes a buscar ¡Feliz cumpleaños, Willy Pacheco! Se me comerás, se me volverás A tu seré, lloré, lloré, lloré Sé que llorarás, sé que llorarás Porque tú no lo tienes a buscar ¡Ay! Buenas, Chiclavito Para Pollito de San Ignacio Johnny Mantaro Johnny Mantaro La gente pura ¡Salud, salud! Buenas, Ricardo Pollito de San Ignacio Con tus labios ¡También se va de que no alcanza en detalle! Y mi amor desventurado Te vuelves con de mí Ha combinado todos mis seres Por la tragancia que hay en mi cielo Pero es el calor que con su luz Ha dominado mi corazón Ha combinado todos mis seres Por la tragancia que hay en mi cielo Pero es el calor que con su luz Ha dominado mi corazón Y me siento tan feliz Porque estoy muy junto a ti Y nunca debo ser Y estaré muy junto a ti Y me siento tan feliz Porque estoy muy junto a ti Y nunca debo ser Que llevaré muy junto a ti ¡Ay! Seguimos gozando, seguimos brindando Tremendos ángelos Buenas, Ricardo Pollito de San Ignacio Chiclavito, Wilmer, Jonathan Gente fuleta Buenas, Chiclavito Gente de San Ignacio La gente de Cristal ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Wilmer, chicos! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te dejan seguro Porque no te quiso desear No te quiso desear Tu amor es Puede bukan Ente executive Donde vaya Desde que ¡Feliz cumpleaños! Y amor es Puede vào Puedes encontrar a tu puerta un día vendrá El tiempo al fin me irá Desde cuando tú lo tendrás Que amoregues puedes encontrar Donde vayas, donde estés Que amoregues puedes encontrar Donde vayas, donde estés Vaya, vaya, qué sabor Que tremendos éxitos para el público bailador El público opulente de todo San Juan de Loridencho El barrio macho milo Salud Willy Pacheco, feliz cumpleaños Y su amor, las señores le dicen Con cariño, con cariño Hoy el pilón Y su cuñado Pelito Nicoy Chaisal de Juan Pablo Oye, Daniel Oye, Daniel Andaito Y mira, Miguel Pero no me extraño, no me extraño Que el día te robó mi corazón Por eso te mentiste Por qué no deberé ocultar La pena que llevo dentro de mí Pero como extraño Esa mujer Que la voz de guerra palomino Adiós quince Luchito García Bueno, no me extraño, no me extraño Esa mujer Que el día te robó mi corazón Por eso te mentiste Por el que no deberé ocultar La pena que llevo dentro de mí ¡Bum! ¡Buena, soyito! ¡Aguilacio! ¡Ricardo, a la toica! Yo, 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 yo quiero declararte con cariño Porque no puedo 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 olvidarte, Diego Yo, 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 yo La comida de la buena Para la gente positiva Buena Ricardo Banco Inca La gente positiva Salud, salud Vamos a gozar Vamos a brindar muchachos Y para ti Para el amor de mi vida Buen favor La voz de Carlos Palomino Buen favor Con el cinta de acuerdo Como ahora quería Sin andar y para ir Que se fue para siempre Conoce el coñuelo Que ya no se ha olvidado Y como yo iré a nivel Porque no dormí Johnny Machado Johnny Machado Machado Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Woo! Bueno, qué tremendo éxito Vamos a llegar La gente bonita para